Entremos en el plano nacional. Hay una noticia que no podemos nosotros soslayar en un programa de esta naturaleza, sobre todo para gente inteligente. A ver, las demandas contra el expresidente Ricardo Martinelli por el caso denominado Pinchazos, que hoy día es un caso internacional porque está muy de moda el caso Pegasus, que es la misma máquina de pinchar que se usó en Panamá. Ha causado conmoción una situación que realmente es muy lamentable, al calor de los hechos, estoy por supuesto diciéndolo, porque en el caso de los demandantes, de los querellantes, como se les denomina también. Hubo varios que desistieron de los seis demandantes y decidieron desistir para alcanzar acuerdos extrajudiciales. Por ejemplo, Juan Carlos Navarro, Mauro Zúñiga y el periodista Rubén Darío Polanco. Mientras, Michel Doens, el abogado Rosendo Rivera, también Michel es abogado y Balvin Herrera, han dicho que irán hasta las últimas consecuencias y que lo único que ellos admitirán es que Ricardo Martinelli se declare culpable, según uno de los abogados de las víctimas que he mencionado. Sin embargo, ayer causó conmoción una información del caso de Mauro Zúñiga, el doctor Mauro Zúñiga, que había desistido de esta denuncia, esta demanda contra el expresidente Martinelli. Y resultó que tres hermanos y cinco de los seis hijos del doctor Mauro Zúñiga han solicitado al Ministerio Público que se investigue la firma del doctor que aparece en el poder para desistir de la querella contra Ricardo Martinelli por partir del doctor Mauro Zúñiga. En el caso Pinchazos, su hermano, que se llama Luis Zúñiga, dijo que esa no es la firma de su hermano y que Mauro fue un crítico feroz de Ricardo Martinelli y que su firma ha sido falseada. Esto tiene, a mi juicio, una repercusión muy particular en un caso de alto perfil como este, Milton. Usted que conoce muy bien a Mauro Zúñiga desde la época aquella de la lucha contra el gobierno militar. Usted lo conoce. ¿Cuál es su opinión acerca de este hecho? A todas luces, lamentable, ¿no? Vergonzoso si es que es el hecho comprobado de que la firma fue falsificada, la firma de Mauro Zúñiga para desistir de la posición del ante Ricardo Martinelli. Milton. Bueno, yo primero quiero decir que cuando esta investigación inició, por allá por el 2014-2015, a mí me citaron al Ministerio Público, realmente me citó el magistrado de la Corte Suprema de Justicia que estaba haciendo la investigación, porque aparentemente yo estaba en la lista de los pinchados. Pero lo que yo vi, lo que a mí se me presentó como circunstancia donde se podría evidenciar que a mí me estaban pinchando, era un email que había mandado Olimpo Saez a un grupo de 40, 50 personas, donde él decía alguna opinión de algo, no me acuerdo ni quién era el contenido, pero él periódicamente mandaba estos emails y que este email aparecía en un archivo de una de estas personas que estaba investigando, creo que el apodo era Brad Pitt, del agente del Consejo de Seguridad que tenía este email. Y yo no quise ser parte de los creyentes porque que un email que le mandaron a 40 o 50 personas haya rebotado y rebotado y luego haya quedado en un archivo de alguna otra persona, no necesariamente a mí me indicaba que había una operación deliberada para interceptar mis comunicaciones. Así que yo desistí. Quiero decir eso por delante. Yo no quise ser parte de las personas que se sintieron afectadas y no sé qué decían la parte del expediente que se refería a cada uno de los demás para determinar cuál había sido la operación de intercepción que los había afectado. Así que quiero dejar eso sentado porque no sé en este caso a los demás. Ahora bien, sobre el doctor Mauro Zúñiga, él es una persona que ha sido antagonista de Ricardo Martinelli desde que Ricardo Martinelli era director de la Caja de Seguro Social, habiendo llegado al cargo con el aval de los gremios médicos. Luego se convirtió en adversario o antagonista y el doctor Mauro Zúñiga pasó de probablemente ser del grupo de médicos que hubiera visto bien el nombramiento de Martinelli a un antagonista tan fuerte que publicó un libro que se llamaba algo así como el diario de un avaro en donde muchas personas pensaban que estaba retratando a una figura como la de Ricardo Martinelli. Así que no es una cosa que surge un antagonismo de cuando era presidente, sino muy anterior. Y si él luego fue afectado con esta operación y de la forma que lo hizo, no tengo constancia. Pero tengo entendido que en los últimos años la salud del doctor Zúñiga ha estado muy deteriorada. Uno ya no lo ve en el debate nacional y no sé si este nivel de deterioro alcanza a una incapacidad de firmar o comprometerse o tomar decisiones de índole judicial. Si la familia dice que su pariente está muy enfermo, creo que la hija dijo que su padre estaba muy enfermito, fue la frase que utilizó, y que él no pudo haber firmado ese poder. Entonces aquí vemos un posible delito de falsificación de parte del abogado. También hay que determinar si al momento que se convirtió en querellante, el doctor Zúñiga estaba en pleno goce de sus facultades. Y ahora, en el momento en que se habría otorgado este poder general, ya no las tenía. Eso todo lo tendrían que determinar una investigación penal. Pero dejaría muy mal al equipo defensor del expresidente Martinelli que esto haya sido una falsificación. Porque presentaría nuevos elementos en contra de la figura del expresidente. Y también hay que escuchar la versión del abogado. El abogado dice que tiene un poder amplísimo para hacer esto y que él actuó dentro de las instrucciones de su cliente. Mira, a mí lo que me inquieta, Milton, es que este caso sigue siendo algo borrascoso, a mi juicio, por todos los elementos que se han ido presentando. Pero en este caso en particular, lo peligroso es esto que deja entrever que hay un problema en nuestra sociedad que está un poco enferma, parece, porque en este caso hay muchas cosas de por medio. En el caso este de Ricardo Martinelli y el hecho de que los tres hermanos de Mauro Zúñiga y cinco de sus seis hijos den fe o hayan dicho o hayan declarado que esa no es la firma de su padre o de su hermano que aparece en el poder para desistir de la querella contra Ricardo Martinelli por parte del doctor Mauro Zúñiga en el caso de los pinchazos telefónicos es otro ingrediente más que se presenta porque el día de ayer, por ejemplo, el tribunal que maneja la causa por espionaje en el caso pinchazos de Ricardo Martinelli rechazó una nueva incapacidad médica que autorizó a la vez que este ciudadano podrá asistir de manera virtual y la fiscalía, como se supo, ya está pidiendo ocho años de prisión contra Martinelli. El asunto aquí es que cada uno está en su derecho de desistir y de recibir algún tipo de resarcimiento pecuniario. Eso es perfectamente aceptable, Milton. Eso no es nada nuevo. O sea, eso se arregla a billetazos, como dicen coloquialmente y eso es admisible aquí en cualquier lugar, Milton. O sea, no tiene nada pecaminoso. Eso es lo que quiero o pretendo decir. No obstante, hay gente que dice esto a las últimas consecuencias, como mencioné a Michelle Doens, al abogado Rosendo Rivera y a Valvín Herrera. Contrario, por ejemplo, a Juan Carlos Navarro, al periodista Rubén Daniel Polanco y al caso de Mauro Zúñiga, que ahora queda en entredicho, si él también se sumó a los acuerdos estos, lo que se llaman acuerdos extrajudiciales. Entonces, aquí no hay morbosidad alguna, cada cual está en su derecho de mantenerse en su postura, en su posición de creyente o de desistir posterior a un acuerdo eminentemente económico. Así que eso es lo que debemos dejar claro. Ojalá que el Ministerio Público clarifique esto, porque aquí hay quejas hace muchos años en cuanto a bienes de personas que les han quitado propiedades y otro tipo de bienes producto de manipuleos de firmas, como es conocido. Usted lo vea cada rato en los diarios. Pero este es un caso demasiado alto perfil para que eso vaya a quedar en la nada. Ojalá que se aclare, ojalá que prevalezca una investigación seria sobre esta situación que es de interés no únicamente nacional, sino internacional. Esta es una noticia en el caso de los pinchazos de Ricardo Martínez que se están dando a nivel internacional. Y surge la figura de Pegasus, que es el sistema de escuchas o de pinchazos de Panamá que se usó en otros países para espiar a políticos, a periodistas, adversarios políticos, etc. ¿No? Diga Milton, tenemos un minuto. Solo quiero insistir en que cuando a mí se me llamó, lo que a mí se me presentó como prueba de una posible operación de intercepción ilegal, no tenía nada que ver con ningún Pegasus. Te repito, era un email que rebotó y rebotó y rebotó. Entonces yo me tengo que preguntar, hay un enfoque por muchos años sobre este caso en particular. El único caso que hay contra Ricardo Martinelli aparentemente cuando... Te digo que ha prosperado hasta cierto nivel. Ok, como lo dice más claramente Camila, pero lo que nosotros escuchábamos en la época y lo que hemos escuchado después de cosas que pasaron, que ameritaban una investigación penal, donde probablemente había muchos más involucrados que el expresidente Martinelli, me llama la atención cómo hay un enfoque de opinión pública y judicial sobre este caso y los demás casos no tienen esta prominencia. Me pregunto por qué. Oye, aquí hay un aporte de parte de un abogado ex notario. Dice, si se observa abajo de la firma del doctor Zúñiga, esta aparece autenticada ante notario público, dando fe que fue firmada personalmente ante el notario. ¿Qué le parece? Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, señoras y señores, después de recibir este mensaje, repito, de un abogado que fue, ocupó el cargo de notario, voy a citarlo nuevamente, dice, si se observa abajo de la firma del doctor Zúñiga, esta, Mauro Zúñiga estoy hablando, esta aparece autenticada ante notario público, dando fe, dando fe que fue firmada personalmente ante el notario. Esto podría ser un ingrediente interesante, pero sobre todo que es digno de analizarlo, Milton, este tipo de comentario, ¿no? Estamos hablando de fe pública, estamos hablando de fe pública. La notaría es una institución que se crea para garantizar la fe pública. Nosotros hemos escuchado y hemos visto casos, por ejemplo, en los casos de ventas de terrenos en Cocle, que probablemente fue causa del homicidio de un exgobernador, en donde había notarías involucradas que daban fe pública de hechos que no se dieron. O sea, el notario, cuando tú firmas un contrato, certifica que están presentes las partes. ¿Ok? Hoy en día, muchos notarios serios y responsables toman fotografías del acto de firma y lo adosan a su expediente para que quede claro que, en efecto, las personas estaban allí. Pero yo tengo que decir que cuando traté de cambiar la ley de notarías, uno de los grandes argumentos en contra de una ley que realmente garantizara la fe pública con múltiples mecanismos, era que iba a afectar el mercado hipotecario. Porque la realidad es que los grandes bancos, sobre todo aquellos que se dedican al negocio hipotecario, tienen departamentos dentro del banco que hacen todo el papeleo. Y una o dos veces por semana, el notario favorecido con ese contrato, que les da un precio especial fuera de la tarifa legal, va y firma lo que le ponen enfrente. Entonces, el documento dice que el notario certifica que estaban presentes las partes. Pero la realidad es que el comprador de la vivienda y nuevo deudor hipotecario no estaba presente junto al banquero que firmó la parte del banco como representante legal. Y hay una ficción que los notarios certifican a pesar de que es una ficción. Y así funciona buena parte del sistema hipotecario panameño. Entonces, que a mí me digan que hay un notario que certificó que el doctor Zúñiga estaba presente al momento de la firma, me genera el deseo de que se haga una investigación para determinar si eso es verdad. Porque salvo que haya una fotografía u otros elementos probatorios del momento en que él firmó, da pie por los otros precedentes que he mencionado a que se haga una investigación, sobre todo si la familia dice que él no hubiera podido hacerlo. Ahora, y termino para darle la guitarra a Rubén. ¿Es posible que el doctor Zúñiga, en el momento que firmó, estaba en uso pleno de sus facultades legales? ¿La primera firma o la segunda? ¿La primera o la segunda? No, es posible que haya firmado el poder. Ah, el poder. Porque en ningún lado dicen que él firmó un desistimiento. Ok. Se dice que su abogado, en ejercicio del poder que le dio el doctor Zúñiga, que son estos poderes amplísimos que se le permite transigir, ceder, rechazar, aceptarse, buscan un montón de términos. O sea, todo. Todo lo que el abogado pueda hacer para su cliente, lo puede hacer cuando te dan estos poderes generales, o incluso en poderes específicos para un propósito, se da cierta holgura de acción al abogado. Milton, aquí en el comentario, Milton, aquí en el comentario dice, en el poder, dice, en el poder tiene que ser personal por ley. Aquí está. Claro. Si el doctor Zúñiga se presentó y firmó en efecto, y el notario que certificó esto, en efecto, certificó un hecho cierto, repito, porque lamentablemente hay notarios que certifican concurrencias de personas a actos de firma donde no es verdad que la persona estuvo presente porque, te repito, el sistema hipotecario panameño no funciona en manera de que el representante legal del banco, que normalmente es el gerente general o el presidente, está sentado frente a un notario cada vez que se suscribe un contrato de hipoteca. No es cierto. El banco hace todo el trámite, le presentan al gerente para que firme un montón de cosas, luego llaman al notario para que firme otro tanto, y los clientes ya han firmado cada vez. Lamentablemente eso es así. Así que lo pudieron haber hecho con el doctor Zúñiga. No me consta. Digo, merece una investigación. Pero también es posible que el doctor Zúñiga haya concurrido a la notaría, haya otorgado un poder en pleno goce de sus facultades mentales y físicas. Que el abogado con ese poder haya decidido aceptar una transacción y simplemente lo hizo en el contexto del poder recibido. Eso es posible, pero una investigación dada a las denuncias de la familia cabe para determinar si el poder se otorgó en debida forma y que en efecto el doctor Zúñiga estuvo presente al momento de firmar en la notaría y si el abogado actuó dentro del marco de los poderes recibidos. Milton, Rubén. Rubén quería decirlo. Bueno, es muy sencillo. Nosotros aquí hemos tocado este tema infinidad de veces y te felicito, Milton, porque tú cuando fuiste ministro, con el ataque de cambiar la ley, que tiene que ser cambiada. Esto es un insulto. La existencia de notarías que se han convertido en unos verdaderos negocios en la industria para muchos abogados. son casos horribles, la fila de gente que tiene que todos los días ir a las notarías para certificar cosas que el notario no tiene físicamente capacidad de certificar y de dar buena fe de la presencia en la mayoría de los actos. Entonces, esa es una realidad que nosotros, que esta sociedad tiene que hacer. En Centroamérica casi no operan las notarías. Los abogados hacen las veces, pero aquí se ha convertido en un negociado para ciertos privilegiados que son favorecidos con los cambios de gobierno y negocian la reelección en los cargos. Entonces, este país tiene que ponerse los pantalones y arreglar las cosas que tú trataste de arreglar cuando fuiste ministro y te estrellaste contra una realidad. Ok, pero ¿sabes qué? Yo creo que aquí el tema, la figura del notario, yo no la cuestiono, eso es parte de nuestra realidad y cada uno actúa y habla conforme a su trabajo. Eso es así. Lo que yo siento aquí, que es lo lamentable, es que, repito, tres hermanos y cinco de los seis hijos del doctor Mauro Zúñiga han dicho que van a recurrir al Ministerio Público porque, según ellos, para que investiguen la firma que aparece en el poder, ojo, en el poder, en el desistimiento, o sea, para desistir de la querella contra Ricardo Martinelli. El fondo del asunto es exactamente el desistimiento, lo que ellos están cuestionando, es que ellos dicen que Mauro Zúñiga no renunció a ese derecho que él tiene de querellar a Ricardo Martinelli y mucho menos de negociar, es lo que yo entiendo, Milton. Pero, ojo, ojo. Una cosa es firmar un poder especial. Sí, desistimiento. Un propósito de desistir. Eso, eso es lo que te acabo de decir. Eso es una cosa. Y si ese poder es exclusivo para desistir y para nada más, yo sospecharía que el doctor Zúñiga no lo habría firmado. Pero si es un poder general amplísimo que permite acordar, tranzar, desistir, resolver. O sea, hay múltiples términos que se usan y que es un abanico amplísimo, entre los cuales de esos términos pudiera estar la palabra desistir y el doctor lo hubiera firmado en pleno goce de sus facultades legales, físicas y mentales. Entonces, el abogado tenía facultad, entre otras cosas, para desistir. Y tal vez el doctor Zúñiga, confiando en su abogado, firmó un poder que tenía esa amplitud. Lo que pasa es que, no habiendo leído el poder, yo no te puedo decir qué naturaleza tiene. Me extrañaría que fuera un poder solo para desistir. Pero no me extrañaría que fuera un poder amplio que incluyera entre sus delegaciones la de desistir como una de tantas. Y entonces, en ese caso, si el poder es legítimo, el abogado habría actuado dentro de la facultad otorgada por su cliente. Pero fíjate, Milton, que tú tocaste casos en Cocle. Yo recuerdo un caso muy lamentable donde una autautoridad en aquel momento había denunciado que se había malutilizado la firma para apropiarse indebidamente de unas propiedades que eran de su madre. Y él decía que su mamá no había hecho... No sé si recuerdas ese caso. No, se había registrado una transferencia de una propiedad con la supuesta firma de una señora que había fallecido a la fecha de la supuesta transferencia. Y le robaron la vida a eso. Y hay un notario que certificó que ya fue presente y que estuvo allí y todo lo demás. Yo creo que hay notarios que han hecho eso. Y notarios correctos, honestos, que entienden su labor, hoy en día toman precauciones adicionales, repito, como fotografiar en el acto al momento de la firma para que se vea la concurrencia de las personas. Ahora, hoy en día, con lo que se llama el deepfake y el Photoshop, tú puedes hacer adulteraciones fotográficas. Pero, en general, los notarios se están cuidando de eso. No, pero yo lo que decía era... Permiso, Rubén. Que en ese caso, que quiero para cuadrar el círculo, en ese caso en particular, le costó la vida a este hombre. O sea, le robaron la vida por ese caso. Porque habían aparentemente personas importantes. Por denunciar eso. Por denunciarlo. Así que lo dejo. Yo conocía a la persona hoy difunto. Diga, don Rubén. Bueno, aquí hay escándalos. Aquí todavía se discute la validez o invalidez de la decisión de la famosa finca del lujo. Un norteamericano que le dejó toda su fortuna a los niños pobres de Panamá. Y eso... Pero es una propiedad valiosa. Usted está hablando de un caso, señor Moura. La finca Santa Mónica. La finca Santa Mónica. La finca Santa Mónica. Le dejó esto a todos, a los niños pobres de Panamá. Pero, bueno. La vida es tuve a la vez con un poco. Sí, pero es uno de los casos todavía que sigue haciendo ruido. Recientemente leí un artículo sobre eso, casualmente. O sea, eso todavía no se ha apagado del todo, aparentemente. El caso de la finca Santa Mónica. Y el caso de Lucom. Creo que es el apellido del señor, ¿no? Como usted decía, señor Moura. Así que yo respeto mucho a los notarios que son transparentes, que son honorables, que los hay. No me gusta nunca generalizar. Lo lamentable sería que algunos se presten, o se hayan prestado en el tipo de casos de esos, donde ahí se manejan no únicamente propiedades, sino otros bienes también de por medio. Y en este caso, en el caso del doctor Mauro Zúñiga, como este es un caso de alto perfil, me refiero al de Ricardo Martinelli, valdría la pena que esto quede claro, así a la luz del sol, de qué es lo que ocurrió, porque el doctor Mauro Zúñiga es un hombre de reputación reconocida y de valentía, ¿ok? en cuanto a defender las ideas que él propugnaba, y en este caso, una de ellas era que adversó siempre a Ricardo Martinelli. Tú te fuiste más atrás, Milton, cuando él era director de la Caja de Seguridad. Yo recuerdo que cuando él adversaba a Ricardo Martinelli siendo presidente de la República. Así que, lamentablemente, si hay algo, si hay algo ahí de fondo, Milton, el problema es que, uno, el doctor Mauro Zúñiga es un personaje conocido en este país, o sea, no es cualquier persona. Y segundo, que el caso, en comento, es un caso también de alto perfil, como el caso de los pinchazos telefónicos, ¿no? Pero te digo, te digo más, por la personalidad del doctor Mauro Zúñiga. El talante. El talante. Era una persona, como tú dices, muy combativa. Sí, cómo no. Que no le tenía apego al dinero. Entonces, ¿por qué iba a transar, en un caso como este, una persona como el doctor Mauro Zúñiga? Y sobre todo si la familia dice que él, ahora mismo, no estaría en capacidad de aceptar una transacción de esa naturaleza. Iría en contra de todo lo que fue su trayectoria en el país. Te repito, la única forma de que esto sea legal y no haya sido una falsificación, es que fue dentro de un poder amplísimo que él, por no ser abogado, habría firmado donde, entre otras facultades, el abogado tuviera la facultad de transigir o de transar. Y entonces, lo hubiera hecho en ese marco, ¿no? Y sabes qué, Milton, agrego nada más. Como dice coloquialmente, a estas alturas de su vida, tengo mis dudas de que haya habido algún cambio en sus convicciones tan bien definidas. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Miren, para no pocos se respira un ambiente de inseguridad en este país. Además de la crisis económica y de sanidad pública que tenemos, está el tema de la inseguridad en nuestras calles. Y me explico. Ayer, por lo menos cuatro hombres armados asaltaron una joyería en pleno sector bancario, en el área bancaria, en el corazón, en la médula misma de lo que es el sector bancario de Panamá, donde lo que sobra son guardias de seguridad, etcétera. Pero se llevaron joyas de alto valor e incluso dinero en efectivo en este asalto. Hay no pocos que están cuestionando la falta de presencia de la Policía Nacional en las calles. Entonces nosotros estamos obligados a analizar esto de cara a un hecho real. A veces la gente reacciona nada más cuando un familiar o un amigo o un conocido resulta afectado por esto. Y la labor de nosotros es hacernos eco o ser la voz de los que no tienen voz. Ese hecho real de que la gente se siente en algunos casos desprotegida. Me gustaría que analicemos este tema y aportemos para bien de nuestra propia sociedad que está tan asfixiada económicamente. Y si eso se le añade, los asaltos, los robos, etcétera, estamos jugando. A eso me gustaría agregar, porque no fue solamente el de la joyería. También ocurrió antes de ayer, creo que fue, en Villa Cáceres. Ah, sí. Ajá, un asalto, un robo de un auto, que afortunadamente todo parece indicar que las dos personas que iban a bordo del auto están sanas y salvas. Y el vehículo eventualmente fue recuperado, pero fue una interceptación y robo de vehículo en pleno Villa Cáceres a las 8 de la noche. A mano armada, Camila, a mano armada. A mano armada. Yo vi el video. Mira, y hasta pudieran estar relacionados, porque lo que te quería plantear es que cuando se dan estos robos de vehículos de esa manera, usualmente el vehículo es utilizado para cometer un delito mayor. Pechorías. Y no me extrañaría que ese vehículo robado la noche anterior pudiera haber sido utilizado al día siguiente como vehículo de fuga para un robo en una joyería. Por ejemplo, nada más te digo que puede haber hasta una relación, pero estos robos no se hacen espontáneamente. No son dos tipos que están pasando por ahí. Oye, vamos a robar esta joyería. Normalmente hay un estudio del entorno de las medidas de seguridad. Probablemente alguno de los asaltantes estuvo en la joyería varias veces antes o varios de ellos entraron y salieron como supuestos clientes o alguno habría trabajado allí. O sea, todas esas son cosas que se dan para hacer un asalto con el nivel de descargo. A plena luz del día, en área bancaria, entrar, reventar, robar e irse. Eso significa que esta banda determinó que no había buena seguridad en la zona. Porque un asaltante cuando hace este tipo de cosas calcula la posibilidad de ser detenido, de ser procesado, de ser condenado y de cumplir la pena y ese nivel de cálculo lo lleva a concluir que se puede o no se puede dar el golpe. Entonces, en conclusión, estos asaltantes determinaron que no hay un buen nivel de seguridad en la zona bancaria. Y eso nos tiene que preocupar también porque el 40% del Producto Interno Bruto de Panamá legalmente está domiciliado en Bellavista y San Francisco. De todo el país, el 40% del PIB está domiciliado en esa zona. Y si estos asaltantes determinaron que en esa zona se puede hacer lo que hicieron y salir y librarse de ser detenido determina que no es un país que tiene un buen nivel de seguridad. Entonces, en contrapunto y en una forma irónica, por supuesto, sí había policías para detener un camión de PIVA porque no estaban seguros del origen de los PIVA. Entonces, aquí se utiliza la fuerza policial para agarrar a buhoneros, para agarrar a gente que no se puso bien la mascarilla, para agarrar camiones de PIVA, pero entonces estamos deficitarios en la seguridad de instalaciones como una joyería en la zona bancaria. Realmente creo que hay que revisar las prioridades. Hay un desbordamiento delincuencial, así lo voy a denominar. Lamentablemente, hoy día, por supuesto, que ante las circunstancias que estamos viendo, que se está viviendo en Panamá desde el punto de vista económico, es muy probable que hayan delitos menores que se cometen por personas llamadas por la necesidad, porque no tienen empleo, etcétera. Pero en este caso, son asaltantes de bancos, son asaltantes de joyerías. A eso me refiero yo, otro tipo de delincuencia organizada también. Y lo lamentable, Milton, es que todo esto queda en las cámaras de seguridad registradas. Yo vi la manera tan feroz como fueron rompiendo los tuyentes, para extraer las joyas. O sea, hubo un tiempo allí importante para ese asunto. Y el video que señala Camila de la interceptación de un vehículo, una 4x4 por un área también muy densamente poblada que es Villa Cáceres, hay que puntualizarlo por el parque de Villa Cáceres, denota el nivel de inseguridad que estamos viviendo nosotros en el país, que ya debe estar sonando las alarmas a quien corresponde en asegurar la manera de que se cuide más y más segura nuestras propiedades, pero sobre todo nuestras vidas. La pongo ahí, no sé si Rubén, usted está ahí. Al mismo tiempo también se ha visto un aumento significativo en los homicidios. Hace unos días cité las cifras del Ministerio Público y definitivamente la tendencia indica que vamos a superar los 500 homicidios este año. Imagínate. Una vez más, porque creo que el año pasado también lo superamos. Algo que no pasaba desde hace años, porque las cifras habían logrado bajar a 300 y tantos. Y se dice, Camila, como para quitarle importancia, no es que se están matando entre las organizaciones criminales. Gracias. El problema con ese argumento, primero es que en Panamá no hay pena de muerte, ni se ha privatizado la pena de muerte, así que el que se mate en maleantes o personas honestas sigue yendo contra la normativa. Pero además es que hay balas perdidas en estos eventos que matan gente absolutamente inocente. No podemos decir, bueno, es que se están matando entre ellos los maleantes. No se puede descansar en ese argumento. No, pero iba para allá. Por lo que he dicho y porque las balas perdidas matan inocentes. Milton, hay casos muy conocidos que se ven en las noticias y para eso servimos los medios para llamar la atención no únicamente de la ciudadanía, sino también de las autoridades. Crecen hoy más que ayer los casos de tiroteos que se dan en avenidas muy transitadas donde hasta ahora hemos tenido la suerte de que no ha habido víctimas inocentes que son o transeúntes o conductores de vehículos que transitan por el área donde se causan este tipo de crímenes. Pero en algún momento Dios así no lo quiera si esto continúa dándose en áreas muy transitadas incluso ha habido casos en los corredores. O sea, aquí hay que comenzar a poner controles mucho más efectivos porque lo que quiero decir hasta dónde llega la audacia de estos criminales Milton. Hacer un tipo de actividad en un corredor marino la lógica me indica que no tienes para dónde ir a menos que te tires al mar si quieres huir. No sé si me estoy explicando. O sea, se requiere mucha audacia para cometer este tipo de crímenes en sitios como estos. El llamado es de atención de advertencia de que algo está pasando a la luz de nosotros los ciudadanos tienen que estar también a la luz de las autoridades de darnos más seguridad. ¿Usted iba a decir algo? Diga. Bueno, mira, dos minutos. Casi no oímos nada de las cárceles. ¿Qué está pasando en las cárceles? Como que si todo estuviese bien comportado, todo el mundo estuviese bien comportado, todo estuviese perfecto en las cárceles. Entonces, eso es también hay que investigar qué está pasando adentro de los centros penitenciarios y el periodismo tiene que estar atento ahí. A lo mejor las cosas están bien, pero no sé. Eso es un tema más amplio porque Milton se ha dado cuenta, ha dado fe y los medios también lo hemos hecho de que muchas órdenes de asesinar o de cometer delitos se dan desde las cárceles. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿cómo pueden entrar celulares a las cárceles de Panamá y que desde ahí se ordene? Olvida los celulares, cómo entraron las armas de la más parte de la joyita que ocurrió a finales, creo que de 2019, creo que fue diciembre de 2019 y que hasta el momento no he visto mayores resultados de las investigaciones que se le hicieron a los policías y custodios. Un minuto. El minuto que nos queda es muy difícil abordar es que ojalá lo hagamos el lunes, pero si tú tienes un anillo de seguridad y entraron armas, drogas, celulares, es porque el anillo de seguridad es permeable. Complicidad. Ok, así que si eso pasa recurrentemente, pues el anillo de seguridad es parte del problema, no fue una cuestión incidental. El segundo problema cuando tú pones a la policía a cuidar cárceles es que estando los cabecillas dentro, tú acercas al policía al alcance de las bandas criminales para que lo compren. Tú no pones a la policía a cuidar cárceles porque los pones en contacto directo y muchas veces el policía solo frente a todos los pandilleros de un pabellón donde es más fácil ser cooptado, pero aquí insisten en mantener a la policía dentro de las cárceles. Yo no logré terminar de sacarlo, no porque tengo ningún problema contra la policía, a lo contrario, la quiero cuidar. Pero hay un problema adicional y con esto termino el minuto, que la policía manda a cuidar cárceles a los policías mal portados. Cuando un policía comete un acto que justificaría su expulsión de la policía, probablemente hasta un acto delictivo, en lugar de castigarlo con la expulsión o abrirle un proceso penal, lo castigan mandándolo a cuidar la cárcel. Entonces, tú estás mandando a los centros penitenciarios, a los policías más vulnerables para ser cooptados por el crimen organizados. ¿Cómo no se dan cuenta de eso? Bueno, ¿saben qué? Continúen con nosotros aquí en Humedia Estéreo porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.